Amor Amor Lo encontré en la noche de calor Como a vida fue brotando Y mojó mi corazón Adiós soledad Adiós soledad Amor que has crecido Que has hecho de ti Yo soy todo un hombre Que sabe de ti Amor caragueño De Ron y de Niel Amor de Palermo De Miguel y de Castello Amor que no pude Amor que podré Amor que podré Amor que podré Amor que la tengo Amor de mi vida Después del amor La vida te quita La vida te da Me despido por siempre En soledad Ya no voy a verte más Si el amor llegó a mi vida Lo encontré en una noche de calor Como a vida fue brotando Y mojó mi corazón Adiós soledad 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 Adiós